Debate semanal Los docentes, alumnos, padres y madres de familia de la institución educativa La Libertad no imaginaron la odisea que vivirían cuando en el 2012 les anunciaron que su colegio había sido considerado emblemático y que se daba inicio al proyecto educativo más grande y moderno del departamento de Ancash En enero del 2013 se daba inicio a la obra de remodelación de su infraestructura teniendo una inversión de casi 30 millones de soles y un plazo de 360 días Hoy el presupuesto se ha incrementado notablemente y ya han transcurrido más de 900 días días en que los escolares dejaron su local para trasladarse a estudiar en condiciones que se lo contamos ahora Cerca de 3.000 alumnos se trasladaron temporalmente al terreno del Exprona y de la Dirección Regional Agraria Primero acudimos al local del Prona A simple vista se observa las bajas condiciones de infraestructura y equipamiento con las que cuentan La luz, ¿no? Tenemos muchos niñitos ya que están afectados de la vista Todo el día pasamos así con la luz encendida y cuando no sale al sol, entraña Acá no se puede trabajar porque primeramente es antipedagógico No podemos ambientar en las aulas, es muy abierto y aparte que hace demasiado frío Años atrás este era el almacén del Prona Aquí se instalaron módulos que simulan ser aulas Lo primero que llama la atención es el intenso frío que se apodera de quien ingresa Claro, era un espacio para conservar los alimentos Ahora son las aulas de clase Si no, que el problema de acá es que hace mucho frío Porque es muy abierto las ventanas y las luces son artificiales Pero la luz artificial te amarrola en los ojos Sí, y queremos que el nuevo colegio esté listo y hace frío por el área más abierta y no tenemos puertas Sí, todos los días vengo con mi chalina porque hace mucho frío, ahorita estoy más de la garganta Pero además hay ambientes como este Con mucho reflejo solar, eco de las voces, es poco lo que se entiende cuando alguien habla La profesora pues tiene que levantar la voz para que haga clases y eso también va contra la salud de ellos, ¿no? Hay mucho ruido, entonces no se puede, los niños no atienden, están desatentos y no es, no es, pues no es, es antipedagógico Mientras caminamos a otros módulos, recordamos que las lluvias siempre perjudicaron el normal desarrollo de las clases Porque las inundaciones eran frecuentes Los padres de familia realizaron jornadas laborales para asegurar las aulas Hacer una especie de canales para que discurra el agua, pero nunca fue suficiente Seguimos visitando más módulos y cada uno tiene una realidad diferente Algunos comparten el aula de clases con un almacén Otros caminan con cuidado porque los pisos son un peligro Una caída en este piso, los niños, ya hemos tenido varios niños que han sido afectados Imagínense usted, yo empiezo a caminar para explicar a los niños y a veces tengo que estar trastrabillando Entonces esto es peligroso, imagínense los mobiliarios, imagínense el ambiente que tenemos en estos momentos Y es totalmente, es denigrante para la dignidad de los maestros y de los niños En estos momentos el aula del cuarto grado A viene ocupando inclusive el depósito Miren las condiciones del depósito, aquí inclusive habitan algunos animalitos De tal manera que es un poco negativo para los niños, para la salud de ellos Coméntenos también sobre la bóveda, que es evidente, esto también está en mal estado Sí, hemos hecho los modos posibles de que los padres lo arreglen Pero ya el tiempo de estos ambientes ya creo que ha terminado su tiempo de servicio Miren, están las bóvedas, están totalmente caídas y es un peligro también para los niños Muy peligroso para estar acá porque tenemos miedo que se pueda caer en el techo a nosotros Ajá, ¿y este almacén que hay, sientes el olor que hay? Sí, es asqueroso y ahí hay ratas, son los animales feos que nos dan miedo La mayoría de las chicas les dan miedo que se corren, no se gritan así Bueno, cada rato cuando estamos en la clase tocan la puerta y ahí hacen entrar esas cosas Sillas, pizarras, abren esas puertas Pero esto ya no me gusta porque hay muchos animalitos raros Una vez yo vi una rata andando por el techo y lo que pasa es que tiemblan el techo mucho Y eso es por las ratas Y algunas veces nos da miedo que caiga el anajel Ahora nos dirigimos a ver a los niños y niñas que están en la hora de educación física Los encontramos en medio del asfixiante polvo y compartiendo espacios no adecuados para sus actividades físicas La influencia del tiempo es bien fuerte, el sol, los zancudos sobre todo, los zancudos es bien fuerte el trabajo El polvo y los chicos tienen trabajo a la semana No podemos dejar de preguntar por los servicios higiénicos Espacio indispensable para la salud de los niños y niñas Nuestra indignación es mayor cuando observamos que para más de mil estudiantes varones Solo hay tres urinarios y para las mujeres solo uno De repente hay una enfermedad como el dengue y esas situaciones Por ejemplo hay agua que se posa y lamentablemente las autoridades de salud ni las autoridades de musicalidad no nos apoyan Ahora nos trasladamos al terreno de la dirección agraria Y empezamos por conocer la situación de los servicios higiénicos Esta es la realidad Cuatro servicios higiénicos temporales construidos con calaminas Dos para los niños y dos para las niñas Las colas para su uso son una imagen constante Algunos días nomás podemos ir y cuando la persona nos dejan permiso ¿Pero qué? ¿Hay que hacer cola para ir al baño? Sí ¿Todos los días? Sí ¿Cuánto tiempo esperas tú para que entres al baño? Casi como más de dos horas a veces Porque hay colados a veces A veces unos niños se van y dejan el baño sucio y no pueden entrar algunos También no limpian el baño Si bien es cierto el colegio tiene un presupuesto para mantenimiento del local escolar Pero nosotros estamos prohibidos para poder invertir en estos lugares que no son de propiedad de la institución Pedimos conocer los ambientes de los talleres de formación técnica El centro de cómputo y el laboratorio Solo tres esqueletos humanos permanecen en un aula Mientras que la respuesta es sorprendente No tenemos talleres, no tenemos laboratorios, no tenemos centros de cómputo Estamos pues sin otorgar el servicio a los estudiantes Y estamos compitiendo con las demás instituciones con una brecha muy abismal Hace dos años la comunidad educativa del Colegio La Libertad Entendía que el esfuerzo y sacrificio era parte de su mejora institucional Van a ser tres años y ahora no entienden qué está pasando Y cuánto tiempo más permanecerán en esta situación Que haga nuestro colegio lo más rápido porque ese colegio ya no está haciendo mucho daño ya Que caigan ese baño Porque también un día yo me he cortado mi dedo bien feo Queremos que el nuevo colegio esté listo y ya se ha ido por el área más abierta Y no tenemos puertas Entonces tenemos que respondernos a ciertas interrogantes ¿Por qué no se concluye la obra? ¿Qué la dificulta? ¿Cuánto tiempo más los estudiantes permanecerán en estas condiciones? Según el contrato 342-2012 del Ministerio de Educación El proyecto se le otorga a través de un proceso especial de selección a la empresa JM Ingenieros Para que en un plazo de 360 días concluya la obra Teniendo un presupuesto de 29.796.000 soles Sin embargo, a la fecha, el monto de la obra se ha incrementado con casi 10 millones Llegando a sumar casi 40 millones de soles la inversión en el emblemático Colegio La Libertad Se han hecho 4 adicionales de presupuesto Adicionales de presupuesto y alrededor de 10 ampliaciones ¿Qué quiere decir eso? Que el expediente técnico lo han hecho en línea No han venido, no se han tomado la molestia de acá de venir Y de hacer las mediciones respectivas Cumplido el plazo oficial en enero del 2014 Se dio una tregua a la empresa Entendiendo que pueden surgir inconvenientes naturales Siguieron pasando los meses, años Y la obra no se concluía Entonces se empezó a pedir explicaciones sobre el retraso de la obra Y al momento de la ejecución Se dan cuenta que hay un montón de cosas que faltan Como, mira, dice, llegan a hacer el estadio Se dan cuenta que hay un muro de contención con el Ministerio de Trabajo Y hay que hacerlo Están avanzando un poco más Se dan cuenta, dice, que acá hay que hacer un drenaje Están avanzando un poco más Acá hay que echarle estas cosas O sea, este es un proyecto No sé qué es lo que piensa el gobierno No han tenido respuesta del Ministerio de Educación Ni de la Dirección Regional de Educación Ni la UGEL Guaraz Ahora los padres de familia Se han declarado en una medida de huelga Con manifestaciones escalonadas ¿Qué siente un padre de familia Al saber que su hijo sube en estas condiciones? Bueno, indignación Indignación, cólera Al ver la situación en que se encuentran nuestros hijos También se ha denunciado que muchos ambientes del colegio Han sido afectados por la construcción Y por tanto exigen su reparación Para ello se ha solicitado la intervención del Ministerio Público Defensoría del Pueblo Dirección Regional de Educación Y UGEL Guaraz Nosotros hemos establecido una fecha límite El 19 de junio A fin de hacer una información real De la construcción del colegio Frente a esta situación Ya se estarán tomando las medidas correctivas Y adoptando ya otras acciones A fin de hacerlos escuchar Porque los perjudicados son los miles de sesiones Que tenemos en el colegio Que día a día pasan estas condiciones Que retero son las inadecuadas Por donde lo podemos ver Esta es la situación actual Que afronta el emblemático colegio La Libertad Los estudiantes afrontando las inclemencias del frío Falta de iluminación natural Y peligros al acecho Los padres y autoridades Gestionando la culminación de la obra En medio de este infortunio Tienen claro que ser libertano Es un compromiso de honor Mire, mire la cantidad de estudiantes Que tienen que hacer colas Para sus necesidades fisiológicas Es la realidad que vivimos todos los días Yo les pido al director más que todo Que haga más rápido nuestro colegio Porque nosotros no podemos vivir sin animación Que haga nuestro colegio lo más rápido Porque ese colegio ya no está haciendo mucho daño ya Que haga más rápido nuestro colegio